Yo creo que va a ser un antes y un después y lo que queremos es que realmente los empresarios aquí en Durango promuevan sus servicios, promuevan sus productos y que tengan unas muy buenas ventas para esta feria. Sí, definitivamente nosotros le estamos dando muchos valores agregados como Consejo Coordinador Empresarial en donde le estamos dando muchísima difusión sin cosa adicional, así es, con unas estrategias de marketing muy buenas para que, pues obviamente para que logren sus objetivos.